Así que prepárate, motívate, salgamos de la cueva y liste, eh. Como turu 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 turu. Bueno llegamos a la misma, vamos a ver si quieres citra. Veo veo, se lo que ves, una citrina que citrae. Bienvenido Jason, ya casi había olvidado tu cara, me alegro de verte. El cuchillo, ¿lo has traído? Lo tengo. Has vuelto a nosotros con aquello que estaba perdido. Esa hoja derramó sangre de nuestros ancestros. La has conquistado y vengado a nuestros difumos. Vamos. Dejadnos. ¿Qué es lo que deseas? Salvar a mis amigos. ¿Estás seguro? Quiero matar a Bass y a Hoyt. Hace mucho tiempo, había un estanque de loto lleno de agua pura. En la orilla había arena fina. Y en el aire, el olor de las plantas en flor. Pero un gigante vivía bajo el estanque y devoraba a quien se acercaba. Un guerrero del reino del norte juró acabar con la vida del gigante. Se pintó Tatao en el cuerpo y tomó el poder de los muertos. Cuando estuvo listo, recorrió el camino que llevaba al estanque. El gigante se alzó desde el agua. Y el guerrero alzó su daga. ¡Cortándole la cabeza de un tajo! El cráneo cayó al suelo y formó nuestra isla. Los descendientes del guerrero son los Rakiat. Nuestra gente. Ahora otro gigante se ha alzado. Demuestra que eres digno de los Tatao. Ayúdanos a liberar a nuestros guerreros cautivos y te daré el poder que ansías. Lo haré. Entonces nos veremos pronto. Guerrero. Básicamente que me echen de otro gigante, ¿no? Vale, voy a salir. Supongo que tenemos que es liberar prisioneros de guerra. Jason, vamos a atacar una caravana de prisioneros atrapados por Vaz. ¿Cuál es el plan? Una emboscada. Ve, reúnete con los hombres que irán contigo. Están en Charlestown. Estarán encantados de ayudarte. Vale. La iglesia. ¿Qué pasa aquí? Que bien tenerte aquí, Jason. Los camiones de Vaz pasarán por el pueblo. Debemos bloquear la carretera con explosivos. Dadme C4, yo lo haré. Ya lo creo. Vale. Yo hago esto. No tenemos mucho tiempo, Jason. Coloca el C4. Vale, yo lo pongo aquí. ¿A esto? Solo uno. Vale, tengo que subir. ¡Corre, corre, corre! Hola. Hola, Jason. Soy Lisa. Estoy ocupado. ¿Qué pasa? Solo quería que supiera que esto no va bien con el barco. Cuando vuelves. No estoy seguro. Vas a volver, ¿verdad? Vale. Hasta pronto. Digamos que sí voy a volver. Tú me entiendes. Vale. Aquí en esa pequeña mentiría que vamos a... ¡Eres, te voy! Sí, que sí, que sí, pero espérate. No, yo tengo miedo. Uh. Vale. Tengo que esperar. Lo pongo en manos. Vale. Estoy activando los explosivos. Estos tipos no son piratas. Estos no parecen los hombres demás. Vale. Uno. Así le doy. Vale. Lo le di. Vale. Hostia. Pegué la pata. No sé cómo lo maté. Vale. Pum. Pum. No sé. No sé cómo lo maté. 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 mme 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 m ¡Idiota! Hey, no mamen, un 75% de los que ven mi contenido, no está suscrito al canal, si tienes huevos, dale al botón rojo, y si tienes muchos huevos, activa todas las notificaciones y comparte esta madre, muchas gracias. ¡Para la camioneta! ¡Ah, tengo que subir o qué? ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¿No? ¡No! ¿Puedes parar de aquí? Blanco avistamiento Tengo que seguir a este cabronazo de mierda ¿Verdad? Espérate Uno Dos ¿Vale? ¡Hostia! ¡No! Creí que se estaba quedando conmigo, así que ¡Bum! Le disparé En realidad... Vale Tenía razón Empecé a notarlo en todas partes, mirar a donde mirara, todos estos capullos En cualquier parte hacían exactamente la misma mierda Una y otra y otra y otra y otra vez Y pensaban... ¡Esta vez será diferente! ¡Esta vez será diferente! Lo siento ¡No me gusta cómo! Me estás mirando ¿Vale? ¿Tienes algún problema en la cabeza? ¿Crees que me estoy quedando contigo? ¡Que te miento! ¡Que te jodan! ¡Vale! ¡Que te jodan! Vale tío Voy a relajarme Voy a relajarme, la cuestión es... ¿Vale? La cuestión es que ya te maté una vez Y yo no soy ningún puto pirado Está bien Todo eso ya es agua pasada ¿Sabes cuál es el significado... ...de locura? ¡Dios! ¡Que te jodan! ¡Ayuda! ¡Ah, vale, vale! ¡Dale! ¡Machaca! ¡Machaca! ¡Estoy machacando, cabrón! ¡Vale! ¡Hostia, sí que me estoy al fondo del mar, eh! ¡Uff! ¡Uff! ¡Yo también, eh! ¡Tú! ¡A dormir! ¡Tú a dormir, papu! ¡Vaya me tienes tan a la bestia con esto! ¡ppy! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo este... vio que me ESFminHist. El gópito. Todo el de mi escopeta, ¿verdad? Qué guapo... Te va. El helicóptero. Seguro que se ha llevado allí a los guerreros. vale me curo, me curo mentira ostia vale, me curo ostia abajo, abajo, abajo vale cabeza abajo, ¿no? vale suena por allá, suena por allá, tranqui ostia ostia no, no tengo muchos vales, no tengo muchos vales vale, por si acaso me voy a pillar este también vale vale, ya me la pelan todo vale vale ya todos me la pelan vale uff, por fin vale, vale arriba, arriba, vamos por qué no disparo, wey hasta ahorita dispara, ¿no? hasta ahorita dispara, ¿no? es que es un tonto, neto es que es un tonto, neto ay, por qué resaca apuntar a las placas del que me atropelló ah pero sin o ¿Te he contado cuál es la definición de locura? ¿Te he contado cuál es la definición de locura? ¿Te he contado cuál es la definición de locura? Ok ¡Gracias!